¿Qué es el canal de la Rosa y Villa del Río? Bueno, sí, justamente estamos con Esteban y con Dani recorriendo los últimos tramos de obra efectivo que quedan acá en el proyecto este del canal Rosa y Villa del Río para poder conectar distintos sectores, el que está al sur nuestro ahora con el que está al norte y posteriormente estamos trabajando ahora en un cruce que tenemos que hacer de la avenida Cárcano para ya conectar la zona de Villa del Río y de las Rosas, conectar desde el punto de vista de la construcción de la cañería. Después va a faltar todo lo que es la parte técnica administrativa, pero estamos en víspera ya de terminar con toda esta obra. ¿En cuánto tiempo estimativamente? Y en cuanto a obra ya está prácticamente terminado, pero sí va a faltar entre 30 y 45 días para poder terminar efectivamente con la obra desde el punto de vista, te decía, de lo técnico administrativo para que Cogán nos dé la habilitación. ¿Hay planes para que los vecinos puedan acceder a esta obra? Sí, 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 siguen siendo los planos, hay muchos vecinos que ya han pagado, que ya se han conectado y los planes siguen siendo los de siempre, o sea, se puede pagar de contado con 10% de descuento, en 4 cuotas sin descuento, o hasta en 36 cuotas, con un interés bajísimo. ¿Por qué Barrio continuaría? Bueno, la obra va a continuar en Villa Independencia y Sol y Río, ahora en breve, en menos de 45 días tenemos que estar empezando. El monto de esta obra que estamos terminando en esta etapa es de 37 millones de pesos, pero como bien decía Roberto, ya comenzaremos en esta segunda etapa, en lo que es Sol y Río y Villa Independencia, en el segundo semestre, con una obra también de 25 millones de pesos, con 27.000 metros de construcción de lo que es la red de gas. También recién consultado con esta, lo que es, por un lado, la red y la financiación, que es la del Estado, que es con un interés muy bajo. Nosotros estas obras que realizamos ya las tenemos calzadas con el dinero correspondiente y también quise hacer que el vecino de Carlos Paz, el que no tiene ya la red interna, la posibilidad de acceder a lo que son estos créditos muy blandos del Dale Gas, así que esto es en el Banco de Córdoba. Así que continuando con esta línea de servicialidad fundamental para llegar por lo menos ya en este sector y cumpliendo definitivamente con lo que es la posibilidad de acceder al gas y tener un invierno con este servicio.